Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es viernes, son las 6 de la tarde. Yo aquí estoy limpiando la casa, cansada del trabajo. Esta semana trabajé tres días, entré temprano, entré a las 5, me tengo que levantar a las 3 de la mañana. Así es de que pues ando un poco cansada. Pero bueno, pues el día de hoy les hago este video porque pues ustedes han visto que pongo muchos videos de Dandy. Y pues quería compartirles esta notición. Bueno pues, mi esposo y yo decidimos regalar a Dandy. No fue porque no lo quisiéramos ni nada de eso. Este, fue porque la verdad se nos hacía injusto que estuviera todo el tiempo encerrado. Nosotros no la pasamos trabajando. Yo hago trabajo un sábado sí y un sábado no. Entonces, ya no queda más día más que el domingo para ir a comprar lonche. Porque pues en la tarde uno llega cansado y pues no tiene unos ganas de salir. Entonces, aparte tiene uno que llegar a hacer de comer, limpiar y todo eso. Bueno pues entonces, Dandy se estaba quedando mucho tiempo encerrado en el basement. Y se nos hacía injusto. Pensamos que no era justo para él que estuviera todo el tiempo encerrado porque pues nosotros teníamos cosas que hacer. A veces llegábamos de trabajar y pues cansados. Mi trabajo no es tanto que esté pesado, sino que es mucho caminar, 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 caminar todo el día. Y pues mi esposo ahorita, él está cargando y descargando camiones de planta. Entonces, ahorita es la temporada más ocupada. Así es de que pues igual sale muy cansado. Y pues para luego llegar y estar aquí haciendo más cosas en la casa, pues sí, la verdad sí salíamos muy cansados. Y pues a veces estábamos aquí ya por ahí como a las 8 terminábamos de todo. Ya bañados y todo y teníamos una hora para ver tele o descansar, simplemente relajarnos. Y pues Dandy obviamente quería jugar. Pero pues obviamente nosotros estábamos cansados. No teníamos el tiempo, no teníamos el tiempo para estar jugando con él o la energía que él necesitaba. Pues no teníamos la energía para estar jugando con él todo el tiempo. Jerita llegaba de la escuela a las 3 de la tarde, lo sacaba del basement. Bueno, antes que nada mi esposo lo metía al basement como a las 7 que él se iba a trabajar. Entonces de 7 hasta las 3 que llegaba Jerita y lo sacaba, que fuera afuera, que fuera a hacer sus necesidades. Pues entonces era un buen rato que estaba ahí encerrado y solo. Entonces llegaba Jerita, yo llegaba a las 3 y media. Y pues Jerita a las 4 ya tenía que entrar a trabajar después de la escuela. Jerita no llegaba a la casa hasta las 9. Entonces él llegaba igual cansado y ya solamente lo que quería era comer, echarse un baño y era todo. Está muy encariñado con Dandy y todo, pero no tenía tiempo para él. Entonces fuimos analizando esas cosas y pues llegamos a la conclusión de que no era justo para él. Y pues que era mejor buscarle un buen hogar donde tuvieran tiempo para él. En una plática unas personas me dijeron, no, yo, si no lo quieres, yo lo quiero. Porque pues como ustedes saben, la verdad yo no era mucho de mascotas. Se los dije en otro video. Ni para bien ni para mal me interesaron las mascotas. Pero pues Dandy llegó, llegó aquí y pues se ganó mi corazón. Pues como les digo, había veces que me hacía enojar porque pues le gustaba morder mucho. A veces yo llegaba a la carrera, ser de comer y pues él estaba detrás de mí queriéndome morder o lo que fuera. Entonces eso sí pues como que me molestaba porque decía, ay, ando a la carrera y esto y lo otro, ¿verdad? Y pues una vez cayó nieve y andábamos limpiando y pues yo, mi esposa andaba limpiando la nieve y Emiliano y yo andábamos tirando sal. Pero pues andábamos con Dandy porque pues se nos hacía mala onda igual el que le encanta la nieve, dejarlo aquí encerrado. Así es de que pues yo andaba jalando a Dandy y pues obviamente él bien fuerte me jalaba y pues con la cubeta, con mucho frío y todo. Y pues ahí donde estábamos limpiando la nieve llegaron estas personas, estos conocidos y le dije, ay, no, ya no puedo, ya estoy cansada y esto y lo otro. Y me dice, la señora me dice, no, pues regálamelo, si no lo quieres yo me lo llevo. Y yo dije, está jugando, ¿verdad? Y pues ya cuando mi esposo le dijo a su esposo que sí lo íbamos a regalar, entonces ella dijo, no, pues está bien. Y ya dijeron, no, sí, sí lo queremos. Pero ellos también tienen un perro, es un pitbull. Y pues no venían y no venían. Y este, yo a mí se me ocurrió, a mí en una plática se me salió de cine a un compañero de trabajo que yo iba a regalar mi perro. Y él me dijo, de verdad, yo lo quiero, yo lo quiero. Y le dije, no, es que ya alguien ya quedó que va a venir por él. Entonces dice, no, yo voy por él hoy. Y le dije, no, espérame, si no se lo llevan ellos, entonces sí te lo llevas tú. Pues entonces ya mi esposo le mandó un mensaje a este señor y dijo, ok, en un ratito voy. Y pues dio la casualidad que Dandy estaba afuera en ese momento. Y su reacción con el otro perro y el otro perro hacia Dandy fue, la verdad, muy mal. Así es de que pues dijeron, no, ni para qué, porque le va a hacer daño a Dandy, tal vez. O no se van a llevar bien, no sé. Este, entonces pues al siguiente día yo le dije al muchacho del trabajo, le dije, sabes qué, el perro es tuyo, puedes ir por él. Me dijo, ok, en la tarde voy y yo me quedé así como que, ok, ok, van a ir por él. Tal vez lo ven, tal vez no se animan y pues ya nos toque quedándolo, verdad, y pues a ver qué. Entonces vinieron ayer, jueves 28 de abril, este, vinieron, lo vieron y ellos tienen una perrita, una German Shepherd, pequeñita, tiene ocho semanas. Y yo dije, no, Dandy la va, no sé, me dio miedo porque está bien pequeñita. Entonces al principio Dandy sí quería como atacarla un poco y ya después, este, la perrita pues se defendió, verdad. Y al último terminaron mirándose a los ojos, se besaron y todo y pues dije, ok. Entonces estoy esperando a ver que ellos hagan su decisión. Al último decidieron que sí se lo iban a llevar. Dandy se miraba contento, estuvieron aquí un rato jugando con Dandy, la perrita y Dandy estaban, se miraban contentos, muy contentos de verdad. Y este, pues dije, ok, tal vez no sea tan malo porque pues, este, Dandy va a estar acompañado. Tal vez ellos están trabajando pero no van a estar, este, Dandy no va a estar solo como aquí. Y pues sí, así fue. Pinche Dandy ni siquiera volvió mirarnos. Él iba bien contento detrás de la perrita. Y pues, disculpen que esté así, la verdad, ni yo misma me entiendo, no sé, nunca en mi vida pensé que me iba a poner así, de verdad. Este, al principio, pues le di su abrazo y todo. Le di su abrazo, ya lo que se iban, este, le dije que se portara bien. Le dije que lo quería mucho, le dije que lo quería mucho y que iba a estar bien, este, y pues él iba entusiasmadísimo con la perrita. Así es de que se lo llevaron y él ni siquiera volvió para atrás, ni nada, este, y pues ya en el momento como que dije, ok. O sea, no sé, no sentí, no lo sentí así como que, en serio. Eh, yo dije, no, pues, al rato regresa. Entonces nosotros nos metimos a bañar y, este, salimos, iba a calentar la comida para cenar. Eh, y en eso estaba calentando tortilla y me acordé que Dandy todo el tiempo se ponía ahí atrás de mí, pues se ponía atrás de mí cuando yo estaba calentando tortilla y se quedaba así bien calmadito y nomás me echaba unos ojitos así como que, ¿a qué horas me vas a dar mi comida? Y entonces, este, volteé a ese lugar, volteé al lugar donde estaba siempre Dandy mirándome, eh, esperando su huevito porque siempre le hacía, eh, un huevito y con su tortillita. Entonces él, eh, estaba ahí siempre, me echaba unos ojitos como que yo aquí estoy siendo un buen perrito para que me des mi comida y, pues, no pude evitarlo y, este, empecé a llorar. Empecé a llorar y, 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 incontrolablemente. Le dije a mi esposo, dame unas pinches cachetadas porque la verdad no sé qué me está pasando. Y, este, pues, así fue toda la noche. Eh, estaba bien un rato y después seguía así como que, oh my God, me seguía acordando de Dandy y no me podía controlar y seguía llorando, llorando, llorando. Y lo peor fue que cuando fui por Jeritam a recogerlo del trabajo, eran las nueve, él normalmente llega de la escuela, come, eh, se va y después llega y otra vez llega con mucha hambre y come. Entonces, eran las nueve y llego y, pues, llegamos y en cuanto, siempre en cuanto abriamos la puerta del garage, ahí estaba Dandy. Esperándonos siempre cuando llegábamos y luego, luego corría y brincaba en Jerita, este, muy contento, entonces, pues, Jerita llegó y no oyó a Dandy. Yo ya le había dicho que iba a venir alguien a verlo, pero no era nada seguro. Entonces, pues, le di un abrazo y me puse a llorar. Él no me dijo nada, no demostró nada, llegó y se encerró en su cuarto. Le mandé mensaje que si no iba a comer y me dijo que no, que no tenía hambre. Y, pues, más mal me sentí yo, pues, no quiso comer. Tenía su puerta trancada, así es de que, pues, dije, le voy a dar su tiempo. Pero después, antes de irme a dormir, tuve que hablar con él y le dije, pues, que no era justo porque él nunca tenía tiempo para Dandy y, pues, nosotros teníamos tiempo muy limitado y, aparte, estábamos cansados, así es de que, pues, que pensara un poquito en Dandy y que iba a estar feliz y que, aparte, Dandy se había ido contento, no se miraba ansioso ni agitado ni nada. No me dijo nada igual, pero, no sé, estoy tratando de comprenderlo, pero, pues, hoy llegué y también, este, no quiso comer, cosa que come siempre, él siempre tiene hambre. Y, pues, sí me preocupa, pero, pues, solamente espero que Dandy esté mejor. A lo que me dijo el muchacho es que Dandy, lo único, el único problema que hay es como que no les entiende, ya que aquí siempre le hablamos español y, obvio, pues, los perros no van a entender las palabras ni van a diferenciar, escuchan los sonidos y, pues, obvio, ¿verdad? Pero era el único problema que tuvieron porque, pues, de lo demás, Dandy estaba contento, toda la noche durmió bien, no lloró, no nada, no se quejó, así es de que, pues, creo que va a estar bien, pero, pues, la verdad, hoy otra vez llegué y siento un vacío, siento un vacío y yo me digo, Dios mío, ¿en qué momento pasó esto? Porque, pues, la verdad, yo no era así, no era, yo, yo me burlaba, yo decía, caray, ¿cómo una persona puede querer tanto a una mascota? ¿Cómo, cómo puedes querer tanto a un perro? Yo veía, veía personas que andaban con su perro en una carriola y con cosas y todo, yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? Y ahorita no puedo creer que yo esté así, de verdad, no puedo creer que yo me esté poniendo así, por un perro, una mascota, pues, la verdad que no lo entiendo, pero siento como un vacío, yo sé que, la verdad, a veces sí me hacía enojar y eso, pero era bien tierno y todo, espero de verdad que a Mandy le vaya muy bien y, pues, que le pongan toda la atención que necesite, porque eso sí, nos aseguramos de que fuera a un lugar donde lo fueran a cuidar bien, donde se fueron a preocupar por él, no es que nosotros no nos preocupáramos por él, la verdad que sí nos preocupábamos mucho y lo consentíamos y todo, pero no había tiempo, nos faltaba tiempo para ponerle más atención. Y, pues, aparte, creo que los americanos son más entregados a sus mascotas, así es de que espero que a Mandy le vaya bien y espero que no piense que no lo quisimos ni nada de eso, pero, pues, creo que fue por su bien. La verdad, creo que va a estar mejor ahí y más contento porque, pues, durante el día va a estar con la perrita, aparte tienen otro gato y otros dos perros, así es de que, pues, va a estar en buena compañía. Y, pues, ahorita no tengo ganas de seguir limpiando, pero, pues, tengo que, así es de que. Tengo ganas de echarme un tequilita y sentarme a ver la tele, pero, pues, es cosa que aquí en el norte es un lujo que no nos podemos dar porque siempre hay algo que hacer, siempre hay cosas que hacer, ir a comprar mandado, ir a hacer esto, cortar la yarda, lo otro, así es de que, pues, ni modo. Bueno, amigos, es todo por este video. Buenos días, amigos, pues, hoy es martes, estoy aquí fuera del trabajo, y, este, pues, solo para darles una actualización de Dandy. Y, bueno, ya no es Dandy, sus nuevos dueños le cambiaron el nombre, ahora se llama Dexton. Y, la verdad, cuando, yo sabía que eso iba a pasar, la verdad que, pues, obviamente, si Dandy no era un hombre que les gustaba, pues, se lo iban a cambiar. Cuando me dijo, la verdad, me sentí muy mal. Me quise poner a llorar ahí delante del muchacho porque, pues, trabajo con él. Y, pues, Dandy anda feliz, la verdad, se ve como que ni siquiera nos extraña ni nada. Me siento bien por él, pero no puedo dejar de sentirme mal. A veces me siento culpable, siento que hubiéramos podido haber hecho un poco más. Siento que hubiéramos tratado un poco más, pero, pues, la verdad, no sé. Él me dice que es porque tiene la perrita y eso, pero yo siento que, pues, sí, a lo mejor eso. Porque, pues, la verdad, como les digo, aquí en la casa se la pasaba encerrado todo el tiempo. Y, este, pues, necesitaba una compañera. Me dice Emiliano, pues, si ese es el problema, entonces, ¿por qué no agarramos otro perrito? Y le digo, pues, obviamente, si no tenemos tiempo para un perrito, menos vamos a tener tiempo para dos, ¿no crees? Así es de que, pues, Dandy está contento. Les voy a dejar unas fotos que me ha mandado la muchacha. Se ve feliz, se ve bien, así, se está currucando con su perrita. Así es de que... Estoy contenta por él, de verdad, estoy contenta por él. Pero espero que esto se pase, porque sí, la verdad, que me siento mal, muy mal. Y estoy en la casa y no puedo dejar de acordarme de él, cualquier cosita que estamos haciendo. Y, pues, sale Dandy a la conversación o lo que sea. Y, pues, espero que como vaya pasando el tiempo, se vaya mejorando este dolor. Dandy, I don't need a bus, bebé. Dandy. Calma, 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 Dandy. No, 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 no. Dandy, precioso, vuelta pa'ca, Dandy. Bebé. Estás triste, papi. Pobrecito de mí, Dandy. Dandy. Ahorita van a venir a verte, ¿ok? Dandy. No me muerdas, Dandy, ya vienen por ti. Dandy, ven, mira, mira, ¿quién es él? ¿Quién es él, precioso? Ven pa'ca, Dandy. Dandy, para un día que crezcas, Dandy, ven, un día que crezcas y veas este video. Espérate, 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 espérate. Eh. Eh. I don't know, it's Jiritas. This. Jiritas. Oh, I feel crazy. Precioso, Dandy, de que crezcas y veas este video, quiero que sepas que te amo. Ay. Dandy. Hi, Dandy. ¿Qué pasó, bebé? Van a venir por Dandy. Eh, Dandy, ¿qué andas haciendo? Dije. Oh. Bebecito Dandy, bebecito. ¿Quién va a venir por ti, Dandy? Te van a llevar. Bye. Gracias por ver el video 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 He's just waiting for... I told you ¡No! ¡Dandy! ¡Ay, Dandy! Bueno, ese creo que lo acabo de hacer. Ahí se ven las raíces del abuelito. ¡Ay, Dandy! ¡Me va a sacar canas verdes! Ahí está otro. 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 Este es reciente. ¡Oh, my gosh! ¡Dandy! Ahí está otro que le dio la vecina. ¡Ay, ya lo interrumpo! ¡Ay, Dandy! La vecina le dio ese juguete y como lo trae todo sucio. ¡A gusto, irá no más! Y yo, a irme a trabajar. ¿No estás enojado? Mira nomás, qué a gusto. ¡Mmm, qué rico desayuno! ¿Es para ti, mi amor? ¡Ah, no! ¡Es para Dandy! Señor cantinero, ¿me da un shot de mezcal, por favor? Sí, señor cantinero. No te vayas. ¿Qué pasó, cantinero? ¡Dandy! ¡Auuy! Lo están bañando y le encandila el sol al gringo. ¡Mira nomás! ¿Estás? ¿Te estás durmiendo, Dandy? ¿Dandy? ¿Dandy? ¡Ay, qué chulo! Mira, hay un candido en suelo. ¿A dónde vas, Dandy? ¡Córrele! ¿Dandy? ¡Córrele! ¿No quiere pasar por qué? ¿Por qué no quiere pasar por ahí? ¡Dandy, te encandila el sol! Mira, Dandy, pollito, siéntate. Te encandila el sol, Dandy. ¡Ay! Dandy, ¿está buena la nieve? ¿Te lo exprimo un limón? Cuando te diga, pruébalo. ¿Quién es, Dandy? ¿Quién es? ¿A quién buscas, Dandy? Dandy, ¿dónde está Jerita? ¿Dandy, ¿dónde está Jerita? ¡Ey! ¡Ven acá! Chonky, Chonky, te vas a atorar, ¿eh? ¡Dandy! 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 ¡Dandy, a ver, anda, está en chamarra! ¡Está más grande, Dandy! ¡Mira nomás! ¡Dandy! ¡No! ¿Qué te pusieron? ¡Ay, tu papá no tiene que hacer, ¿verdad, Dandy? Mira, te lo va a morder todo, ¿eh? Bien calientito después de la congelada que te diste hace rato, ¿verdad? ¡Dandy, a ver, anda, está en llamarra! Agua, anda, corre, mira ¡Le da miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Pollito! ¡Suéltame, Dandy! ¡Pollito! ¡Suéltame! ¡Ay, precioso! ¡Suéltame, Dandy! ¡Suéltame! ¡Ay, qué chulo! ¡Vean nomás! ¡Qué precioso! ¡Así, así! ¡Qué chulo! ¡No muerdas! ¡Eso! ¡A ver, así! ¡Ay, pinche chiquiadote! ¡Vean nomás, pinche chiquiadote! ¡No muerdas! ¡No muerdas! ¡Ay, a ver! ¡Así, así! ¡Sin morder! ¡Así! ¡Vamos a take a nap! ¡Vamos a take a nap! ¡Vamos a take a nap! ¡Siéntate! 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 ¡Vamos a take a nap! ¡Vamos a take a nap! ¡Vamos a take a nap! ¡Ya están enseñando ahí! ¡Ellas poderías llevan! ¡Ay, tiene sueño, bebecito! ¡No! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Te vas a dormir? 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 Gracias por ver el video